Bien amigos, estamos aquí en la mente del maestro, aquí abajo estoy con mi pantalla verde y vamos a jugar contra Jaque Mateu, un buen nombre, Jaque Mateu, hola Mateu, ¿cómo estás? Jaque Mateu me acaba de retar, tiene 1823 bullet, con casi 4000 partidas, tremendo Jaque Mateu, y de Blitz tiene 5288, lo que no tiene es rating clásico, así que debe ser su primera partida clásica, así que vamos a ver qué tal la partida. Bueno, me golpean el centro con D5, voy a hacer peón por peón, seguramente comeré de caballo, y luego voy a intentar ocupar el centro con mis peones, a ver si esto me sale bien. Hoy he montado la pantalla verde detrás, como veis, que me permite integrarme dentro de Liches, que me parece una cosa muy divertida. Vamos a ocupar el centro con peones, que en principio esta es la idea principal de esta línea, y vamos a jugar caballo C3 protegiendo el peón de D4. Él me clava, ahora me hace capturarme, y me puede caer el peón de D4, esto no me interesa, así que ahora me obliga a pensar un poquito cómo parar esta amenaza de captura en F3 y caballo por D4. Puedo jugar a fil E3, y cuando me capture pues puedo tomar D peón, puedo clavar su caballo, tengo esta, tengo esta, y también tengo D5, que es la jugada más tranquila, y creo que es la que voy a hacer. Creo que es una buena jugada porque paro la amenaza que tiene él, y gano un tiempo atacando su caballo. Y en algunas posiciones, he visto sacrificios de dama en estas posiciones, entonces si me permite sacrificar la dama, me lo voy a pensar. Concretamente si me hace caballo E5, voy a pensar claramente caballo por E5, a ver. Bueno, mira, me ha hecho caballo E5, ahora voy a pensar seriamente capturar el caballo. Caballo por caballo, él me come la dama, con alfil por dama, bien. Yo le meto alfil B5, jaque. Si tapa de caballo o recupero material, ¿qué pasa si hace C6? Hago peón por C6. Bien, amenazo C7, jaque ganando la dama. Y tengo de momento una pieza y un peón, no es mucho. ¿Qué puede hacer él? Quitar la dama, ¿no? Pero ¿dónde lo quita? Porque según a dónde va, le hago peón por peón, jaque, y me llevo a la torre. Bien. Es difícil evitar la tentación de sacrificar la dama en estas posiciones, porque tradicionalmente funciona el sacrificio. Casi siempre te llevas dos piezas un peón, y muchas veces incluso recuperas la dama. Así que como es una partida en la mente el maestro, creo que sería un crimen que no sacrificar la dama pudiendo hacerlo. Así que vamos allá, caballo por caballo. Vamos a agarrarnos fuerte. Y ya está hecho. ¡A por todas, amigos! Si lo consigo, haré un thumbnail bien bonito, bien bacano. Como dice... Me encanta la serie esta de narcos. Es bacano, bacano, dice el Escobar. Para aquellos que sois colombianos, bien bacana. Este sacrificio, bien bacano. Así que vamos a ver... Él tiene que capturar la dama, porque si no, directamente ha perdido pieza. Si no me captura la dama, le captura el alfil y pierde pieza. Y aquí, hacemos alfil b5, jaque. Y estoy esperando la respuesta c6. Y vamos a ver qué tal sale esto. A ver si me sale un sacrificio de dama bien bacano. Entonces haré un... Haré una especie de thumbnail ahí. Sacrifiqué la dama. ¡Mirad lo que pasó! ¿Qué pasó? En la mente del maestro. No, la verdad es que estos sacrificios no son tan complejos. Curioso ahora en Liches que vuelven a poner este interrogante en tu rating cuando llevas un tiempo sin jugar. Tradicionalmente el interrogante era simplemente para los principiantes, hasta que no hubiera un rating. Pero Liches ahora está colocando el interrogante. Si tienes un rating ya correcto, pero llevas un tiempo sin jugar, como que avisa a los demás que es un rating como que provisional. No sé si es del todo correcto. Igual están trasteando con esa nueva opción. Pero yo no lo acabo de ver, claro. Yo creo que el interrogante debe avisarte de que es una cuenta nueva. Pero claro, ahora yo no sé si es una cuenta nueva, que no me fío mucho de las cuentas nuevas. O si es alguien que lleva tiempo jugando, simplemente lleva tiempo sin jugar. Yo por ejemplo en esta cuenta, en la mente del maestro, ya tengo muchas partidas. No debería tener interrogante en mi cuenta. Pero bueno, por cierto, he aceptado 15-0 cuando normalmente estoy jugando 10-5 en esta cuenta. Así que retarme siempre que queréis jugar conmigo, me veis online, retarme 10-5. 10 minutos y 5 segundos de incremento. 15-0 no me gusta tanto porque no tengo incremento y entonces a veces no puedo hablar. Porque no tengo tiempo para hacer las jugadas. Con 5 segundos de incremento siempre tengo tiempo para hacer algún comentario, incluso si me quedo sin tiempo. Bueno, en la mente del maestro. Chicos, este va a ser el último vídeo durante un par de semanas. Porque me voy de viaje. Me voy al Grand Prix de Berlín, pasado mañana. Voy a hacer de jefe de prensa ahí. Un poco lo que hice en el Mundial de Sochi. En la Copa del Mundo, hace unos meses. Ahora voy a estar en el Grand Prix también. Al menos en Berlín. Y voy a estar haciendo labores de jefe de prensa. Y de reactar comentarios, notas de prensa, entrevistar a todos los jugadores. Por tanto, estar al tanto de la página de World Chess. Os dejaré aquí el enlace en la descripción. Para ver mis entrevistas en YouTube y en World Chess. Y espero hacer un buen trabajo. Bueno, él ha visto que C6... Luego lo analizaremos. Pero C6 es mala, creo. Así que me devuelve la dama. Entonces ahora tengo que ver cuál es la mejor manera de recuperar el material. De momento he comido caballo por la pieza. Si hago arfil por caballo, él toma con la dama. Tomo. Y si toma, tomo su arfil y me quedo con pieza de más. Y si se va de arfil, saco el caballo y también tengo pieza de más. Así que me temo que esta baneobra me ha dado una pieza de ventaja. Caballo por D7, con idea de caballo F6 mate. Es muy bonita. Demasiada bonita incluso para que funcione. Tiene E6 y el doble rey es 7. No debería meterme en esas complicaciones, aunque igual son ganadoras. Lo más práctico es capitalizar y ganar. Ganar la dama de regreso y ya está. Y rey por. Y el resultado de mi combinación ha sido que dame con pieza de más. Así que muy contento de haber detectado ese caballo por E5. Y todos habéis aprendido un nuevo truco para vuestro arsenal de juego. Que es esta idea de desclavar mediante la captura de la pieza y continuar con un hack en B5. No siempre funciona. Es un patrón y simplemente tenéis que calcular cuando os pase si en la posición específica funciona o no. Ahora tengo pieza de más y el resto digamos que es cuestión de técnica. Él busca esta, así que vamos a poner una torre en D1. Y esta partida esencialmente está terminada. Al nivel donde juego yo, tener pieza entera de más sin compensación es directamente perdido. Bueno, ahora ha debilitado mucho esta casilla. Así que creo que voy a hacer la maniobra caballo de 2, D4 para meterme aquí. Pero como que le veo con ganas de jugar B4 voy a quitar mi rey. Dejar que haga B4 y así gano un tiempo. Si no me lo hace, la otra idea es jugar E5 y caballo de 4 que también es muy fuerte. Y si me hace alfil por caballo pues tomo de peón. Y como que voy simplificando para ganar, pues siempre os digo que cuando tenéis ventaja material, la simplificación es lo correcto. Cambiar piezas para quedarte con la pieza finalmente. Lo que no hay que es forzar la simplificación. Si viene, pues se hace. Pero no hay que hacer jugadas extrañas para forzarlo. Simplemente hay que hacerlo. Aquí se ha dejado un peón. Él cree que me va a hacer torre B8 para ganarme aquí. Pero tengo A4. Así que el peón me lo llevo. Claramente. No hay motivo para no comerme este peón. Porque además me da acceso a puntos claves en su posición. Protejo el caballo y C6 no sirve por peón por peón. Jaque. Así que esta combinación que ha hecho él no le ha salido bien. Es más, ahora puedo aprovechar para poner una torre en C2. Y trabajar el hígado de Jaque Mateo en la casilla C7. ¡Qué bien! Este sacrificio de dama. ¡Qué contento me he puesto! Para este último vídeo de En la mente del maestro, justo antes de irme de viaje. Además me he metido dentro del programa. ¿Me veis aquí abajo? Aquí estoy a la izquierda. Me he metido dentro, dentro, dentro del... Y por la ocasión me he puesto la camiseta de la Federación Española. Muy bien, Fedai. Me he puesto la camiseta para... De entrenador. Para la ocasión. Me ha parecido que hoy tocaba esta camiseta. Estoy muy contento. Cuando vuelvo de Berdín, quiero hacer más vídeos en el canal. Me gustaría hacer uno por día. Voy a hacer un esfuerzo. Lo que pasa es que soy profesor, no tengo tanto tiempo libre. Tengo también mi vida personal que tengo que atender, como no puede ser de otra forma. Y entonces no es fácil. Gente como Luisón, que son capaces de sacar un vídeo todos los días, tiene muchísimo mérito. Porque hay que grabarlo, editarlo, publicitarlo. Tiene mucho mérito. Luis, un abrazo muy fuerte desde aquí. Y a todos los otros youtubers. Rey Dama, que está ahí. Me encanta Rey Dama. Tenemos también a... Al círculo de Capa Blanca. Mi amigo Capa. También está ahí trabajando duro en las redes. Y a todos los streamers y youtubers sudamericanos, que hay muchísimos también, que están empezando ahí a dar guerra ahí en las redes. Sigo a algunos de ellos también. No muchos, no tengo mucho tiempo libre, pero... Y por supuesto a mis amigos de Chess24, Divis, Pepe, grandes todos ellos. Chess.com tiene sus propios streamers. Grandes cosas para la Jerez ahora, grandes cosas. Cantidad de contenido gratuito para poder disfrutar. Y... Aunque acordaros que es entretenimiento sobre todo, ¿eh? Se aprende, pero de forma pasiva. Algún truco, alguna combinación. Pero nada como jugar las partidas para aprender de verdad. Mi siguiente torneo en el tablero es Menorca, en abril. El Internacional de Menorca. Y espero poder hacer luego el resumen del torneo. Que sé que os gustó mucho... Os gustó muchísimo la que hice en... En el canal. Quería atrapar el arfil, el hombre, ¿eh? Podría jugar torre C2 ya y comerme directamente en D7. Yo creo que es lo que voy a hacer. Es que este peón lo veo ya muy... Muy aprovechable. Fijaros que en cuanto ha quedado una cluma semiabierta, ocupación con las torres. Es un juego muy lógico. No estoy haciendo ningún tipo de... De combinación rara. Vamos a ver, torre por torre por torre por torre por alfil por... Y ya concreto... Concreto la ventaja de material. Y luego cae el peón de A5. Así que estoy haciendo la simplificación... Vamos a hacer pre-move alfil por torre. Estoy haciendo la simplificación adecuada. Y... Mateo me abandonó. Bien. Yo creo que para esta partida no es necesario subir Chessbase porque ha sido más rápido de normal. Vamos a darle las gracias a... A Jaque Mateo. Yo creo que la podemos analizar aquí mismo dentro de Liches para esta partida. Así vamos haciendo las dos cosas. Entonces... Voy a volver al principio. Voy a poner el tablero de análisis. Y vamos a abrir el explorador para ver esto. Voy a hacer... Me queda pendiente un vídeo de preparación en Liches. No me olvido. Lo que ocurre es que quiero hacerlo bien. Y eso requiere un poco más de tiempo. Una de las cosas de las que hablaré es la diferencia entre la base de datos de maestros y la base de datos de Liches. Que no es lo mismo. Tiene unas sutilezas muy interesantes que estoy investigando últimamente. Y yo creo que lo que he averiguado os va a gustar muchísimo cuando os lo explique. Pero de momento os digo que si queréis saber lo más jugado y lo mejor, la base de datos de maestros es clave. Si queréis saber líneas menos jugadas y sobre todo lo que os va a hacer vuestros rivales típicos, seguramente sacaréis mayor provecho de la base de Liches. Os lo explicaré en un futuro vídeo. Bien, entonces vamos a poner la base de datos de Liches, por ejemplo. Y vamos a ver si alguien más ha caído en esta trampa de apertura de sacrificio de dama. De momento bastante normal. Hay muchas partidas en esta posición con la fli G4 porque es nuevamente principal del gambito de dama aceptado por transposición. D5 es principal. Y fijaros. Muy interesante, ¿no? Aquí vais a ver una cosa de lo más interesante. En la base de datos de maestros solo hay un caballo E5 que ganó el blanco y hay un alfil por F3. Solo hay dos partidas aquí, uno de cada. Pero en la base de datos de Liches hay 4000 caballo E5 y 1100 alfil por F3. Alfil por F3 permite continuar con caballo E5 sin miedo a perder material con alfil B5. Porque podemos tapar de caballo E5. Porque podemos tapar de caballo. Sin embargo, caballo E5, 4000 y otra más que acabamos de jugar ahora. El blanco puntúa un 72%. Un 72%. Y estoy seguro que dentro de ese 72% alfil B5 puntúa un 90%. Fijaros. Caballo E5. Claro. 2500 jugaron alfil E2 pasiva. Pero 1170 hicieron caballo por E5, que es la que he hecho yo, donde el blanco puntúa un 91%. Le he clavado al 100%. 90% he dicho yo. Porque vamos a ganar la dama y así vamos a ganar casi todas las partidas. Claro, habrá un porcentaje de partidas que el blanco gana material y no convierte. Pero es un porcentaje muy pequeño del menos del 10%. Caballo por E5 buena. Alfil B5 jaque. Y claro, la jugada crítica no es caballo D7, que recupera material, como habéis visto, sino C6. Y a C6 mi jugada es D por C6. Y ahora amenazo. C por B7 jaque y gana la torre. Y C7 jaque ganando la dama. Se hace muy difícil encontrar respuesta a esto, ¿verdad? Peón por peón nos sirve, porque es exactamente la misma posición que hemos jugado. Fijaros que aquí el porcentaje de éxito es 95%. A6 sí que la he pensado. A lo que yo iba a jugar C7 jaque. Y caballo por D1. Y aquí el porcentaje es del 80%, es pieza de más. Pero caballo por E4, pues el negro patalea aquí, con pieza de menos, pero pataleando. Y las otras jugadas siempre son jugadas, digamos, de dama. Por ejemplo, dama C7, dama B6, dama A5. Cualquiera de estas, por ejemplo, dama B6 atacando el alfil. Mi idea era jugar C por D7 jaque. Y B por A8, dama. Que además... Conduce al mate. Por tanto, esta celada es buenísima. Y la tenéis que tener dentro de vuestro arsenal. Y se da en muchas situaciones diferentes. Bien, mi rival ha jugado aquí. Estamos siguiendo más de 300 partidas jugadas con esta posición. Y como podéis ver, un desarrollo sencilla de piezas. Aquí, la verdad es que simplemente he aplicado criterios técnicos muy sencillos. B5 obviamente es mala. Pero el resto de la partida ha sido, como habéis visto todos, relativamente sencillo para mí. Por tanto, partida interesante. Donde hemos aprendido un nuevo recurso táctico. Que es cuando os hacen la clavada y caballo E5. En estas situaciones que se producen diferentes variantes. Siempre tenéis que considerar caballo por E5. Porque aquí hay... Fijaros en la base de dichas. 2500 jugadores que han considerado alfil E2. Y no han pasado... Han pasado por alto la ganadora caballo por E5. Y estas cosas las podéis aprender aquí. Sí, sí. Aquí en la mente del maestro. Jugando en directo. Y comentando y analizando la partida. Y cada tanto en cuanto, aparecen cosas de los que aprendemos todos. Así que espectacular. Y bueno, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like. Y los que no estáis suscritos, darle al botón de campana de notificación. Suscribirse al canal. Para que así os avisa cada vez que sale un vídeo. Y así podéis ir aprendiendo conmigo aquí en la mente del maestro. Un saludo amigos. Hasta la próxima. Bueno, mucho ajedrez. No os olvidéis. Mucho ajedrez.